Como tú bien lo dices, aparte de afectarlos a los otros en la canasta familiar, también les afecta a los animalitos del Parque de las Leyendas, donde estamos en estos momentos en San Miguel. Y es que existe una incertidumbre, preocupación, porque hasta el momento el precio de los alimentos para abastecer a estos animales, pues aún no ha variado, debido a que este parque tiene un contrato con una concesionaria que se renueva cada mes o cada tres meses. Sin embargo, si es que este contrato culmina este mes o el otro, la comida podría variar, el precio de las comidas de los pequeños puede variar. Por ejemplo, aquí tenemos a estos canguros, muy lindos aquí, están reposando después de haber comido, y es que acaba de nacer justamente uno de estos pequeños. Y para que puedan ver ustedes aquí en la alimentación de los canguros rojos, son herbívoros, hojas, tallos, madera, y además también verduras como zanahoria picada y entre otros. Así como los canguros rojos, también tenemos a estos animalitos que son las tortugas, que estamos aquí hacia el otro lado, o el cisne blanco, que también comen lo que son hierbas, y las tortugas, la lechuga, por ejemplo. Y obviamente estos precios de los alimentos están variando últimamente en el mercado. No sabemos si estos van a bajar o van a subir en las próximas semanas. Ahora quiero también comentarte, Paco, muy brevemente, estamos haciendo este recorrido en el Parque de las Leyendas. ¿Cuál es el animal que come más en el Parque de las Leyendas? ¿Quieren saber? Es el hipopótamo, por lo menos 6 kilos a un poco más. Y eso es lo que come a diario un hipopótamo en este Parque de las Leyendas. Como ustedes pueden ver, se encuentran aquí reposando en el agua después de haber comido. Y también quería comentarles que el Parque de las Leyendas se abastece de comida mensual desde una tonelada a dos toneladas por mes y en realidad es de primera calidad. Son alimentos que nosotros, por ejemplo, consumimos, que es la zanahoria, que es el brócoli, que es la lechuga. Esos alimentos son los que le dan a estos animalitos en este parque. Bastante concurrido también por las familias. Pero como te digo, hay bastante incertidumbre de lo que pueda pasar aquí unos meses. Sí, Paco, te escucho. Sí, Tiffany. ¿Y qué alternativas de solución para que precisamente el precio de los productos no impacte en la alimentación de los animales? Yo recuerdo que durante la pandemia también se vivió una situación similar en la que, producto de las restricciones, los animalitos habían quedado prácticamente sin comida y, por ejemplo, recibieron en esa oportunidad la donación de la merma del mercado mayorista de Santanita. No sé qué otra alternativa pueda haber para que los animalitos del Parque de las Leyendas no se vean perjudicados en su alimentación. Así es, Paco. Lo que hemos podido conversar con la vocera del Parque de las Leyendas es que no ha variado tanto la ración como también la calidad de los productos que estos animales han comido, tanto en la pandemia como también actualmente por esta crisis política y social que se está viviendo. y lo que van a hacer tal vez entre estas estrategias, como tú bien lo mencionas, fue que recibieron estas donaciones de algunos mercados y que posiblemente también pueda pasar de aquí a unas semanas o no, los próximos meses. Esto, como te digo, va a depender mucho del proveedor que el Parque de las Leyendas puedan tener en este contrato y si es que suben los precios de aquí a que culmine ese contrato que tienen con ellos, pues no. Así es, Tiffany. Muchas gracias por la información desde el Parque de las Leyendas en el Distrito de Pueblo Libre. Nosotros continuamos.